Cada 25 de enero el calendario cívico recuerda la celebración y el resalte del papel de la mujer dentro de la sociedad hondureña, figura que ha sido fundamental en cientos de familias. Tal es el ejemplo de doña Lilian Godoy, quien ha tenido que emprender para el desarrollo familiar. Porque digamos, nosotros somos las que luchamos y ponemos a estudiar a los hijos para que ellos el día de mañana se dejen vuelvan y no tengan que sufrir así como sufre uno. Mujeres que también se desempeñan desde la primera fila en la lucha contra el COVID-19. Tal es el caso de la doctora en microbiología, Ekaterina Bonilla. Su lugar de trabajo, desde su profesión, como ama de casa. Pero mi papel en esta pandemia, como microbióloga que soy, ha sido de apoyo en la parte del diagnóstico del COVID-19. De igual manera, resalta la figura femenina dentro de la Policía Nacional encargada de velar por la seguridad ciudadana. Es para mí un orgullo portar este uniforme porque sabemos que nosotros, para nosotros las mujeres no es una tarea fácil, que es una tarea que es dedicada más que todo para los hombres, pero hoy en día la mujer juega un papel muy preponderante dentro de la institución policial. Figura que también se ve afectada ante el impacto que ha generado los escenarios irregulares, aseguran defensoras de este grupo social. Mujeres que están trabajando, la mayoría de ellas en el sector informal de la economía sin ninguna garantía social, de seguridad social o de respaldo para sobrevivir casi que con un dólar diario. Más del 40% de la economía nacional es bajo la participación de la mujer, figura que ha tomado mayor representación social dejando los mejores legados. Desde Ciudad Pamedios y Noticias le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela.